Pike es uno de los campeones soportes más divertidos del juego. Por su forma de jugar y por lo mucho que puede carrear, es el campeón al que recurren los jugadores que no son soportes y que se ven obligados a hacerlo. Juega casi como un asesino del carril central, pero sin la responsabilidad de matar oleadas de súbditos durante toda la partida. Lo que también lo hace un favorito de los jugadores de soporte. Es genial saber que puedes hacer todas las jugadas llamativas de los otros carriles y al mismo tiempo tener la plena libertad del rol de soporte. Un campeón tan divertido y complejo merece su propia guía y en este video te enseñaremos todo lo que debes saber para que puedas empezar a carrear como lo haría un Pike profesional. Cubriremos todo, desde su estilo de juego, sus picos de poder, algunos consejos y trucos, combos y finalmente su armado. Sigue los consejos de esta guía y podrás carrear en un abrir y cerrar de ojos. ¡Comencemos! Empecemos con su estilo de juego. Pike es un asesino soporte hiper móvil. Debes utilizar tu increíble velocidad de movimiento por el mapa para buscar objetivos aislados que puedas eliminar solo o junto con tus compañeros de equipo. En cuanto a las peleas, el estilo de Pike es ser escurridizo. Con su E y W es casi imposible de inmovilizar y puede entrar y salir de las peleas a su antojo. Hay que tener paciencia y buscar siempre el momento perfecto para entrar. Lo que hace a Pike muy diferente de los demás soportes, que buscan activamente iniciar peleas, ayudar con control de masas, defender al acarreador, etc. Pero con Pike tienes que ser un poco egoísta en cuanto a tu forma de jugar. La mejor comparación sería pensar que eres una especie de Katarina. Tu objetivo debe ser mantener la calma durante las peleas de equipo. Puedes lanzar algunas Q de vez en cuando, pero en realidad solo esperas ese momento perfecto en el que puedas empezar a restablecer tu definitiva una y otra vez y limpiar el campo. En cuanto a los picos de poder de Pike, uno de ellos llega temprano en la partida. Y es cuando consigues las botas de movilidad. Sí, está la sinergia obvia de que eres un soporte móvil que quiere ir a otros carriles y conseguir asesinatos. Pero una de las razones por las que son tan importantes en Pike es porque hace mucho más consistentes las iniciaciones. Antes de las botas, Pike tiene que impactar con su gancho para iniciar. Pero una vez que tiene las botas, puede correr hacia los jugadores para preparar un aturdimiento casi imposible de fallar. Su segundo pico de poder es cuando Pike logra conseguir la espada de la penumbra. Con ella, Pike se vuelve una molestia para el equipo enemigo en cuanto al control de visión. Pike es el mejor usuario de este objeto en el juego, ya que es autosuficiente. Puede despejar visión constantemente sin la ayuda de su equipo. Y sin duda vas a molestar a los soportes enemigos por la cantidad de sentinelas que vas a despejar. Pasando a los combos, tenemos que empezar con el clásico Q y luego E de Pike. La idea es sencilla, arrastras a alguien hacia ti, lo que lo pone en posición y lo ralentiza para preparar un aturdimiento fácil. Antes de continuar con el resto de los combos, debemos aclarar que no debes enfocarte en solo usar versión gancho de tu Q. Presionar el botón infligirá la misma cantidad de daño y ralentizará a tus oponentes. Si no necesitas el gancho, no deberías dudar en absoluto en utilizar la versión instantánea. Hay que tener en cuenta que los combos de Pike pueden ser bastante elaborados. Pero una vez que entiendes los 4 combos básicos de Pike, te darás cuenta de que todo lo que puede hacer es solo una combinación de un grupo de combos simples. El primero es simplemente que puedes usar destello mientras cargas tu Q. Esto puede ayudarte a sorprender a tus oponentes, ya sea para extender el alcance de tu gancho o esquivar ciertos obstáculos, como los súbditos. El segundo combo es E con destello. Mientras tu E sigue activa, usa destello para ubicarte frente al oponente y ampliar el alcance del aturdimiento. Del mismo modo, está el combo de E a definitiva. A menudo, los jugadores de Pike se vuelven codiciosos y solo buscan ejecuciones con su R. Pero se puede utilizar como movilidad para preparar jugadas. Al igual que E con destello, debes lanzar tu E y luego tu definitiva para reubicarte y aturdir. Claro, no obtienes el oro adicional de tu definitiva de esta forma, pero vale la pena sacrificar eso solo para garantizar un asesinato. Como nota rápida, debes saber que la definitiva de Pike inflige daño a todo lo que está en la X y que siempre te teletransportará al centro de la X si le das un objetivo. Es importante saber esa información para reposicionarse para el combo E y definitiva. Pero también es información extremadamente útil, ya que puedes empezar a hacer algunos trucos cuando empieces a sentir comodidad con Pike. Para el último combo, contra objetivos sin reducción de control de masas o sin tenacidad, puedes garantizar un gancho a partir de tu aturdimiento. Como ejemplo, digamos que usaste destello y E. Durante el aturdimiento, puedes cargar tu Q y caminar detrás del enemigo para arrastrarlo hacia tu equipo. Bien, ¿por qué llamamos esos 4 combos anteriores los básicos que debes conocer? Pike tiene una gran cantidad de jugadas que puede hacer y suelen ser una combinación de los 4 combos anteriores. Por ejemplo, E y destello y E y definitiva están diseñados para ayudarte con tu aturdimiento. Por supuesto, puedes juntarlos para obtener ángulos de aturdimiento aún más locos que normalmente no serían posibles. Definitivamente no es algo que harás en todas las partidas y es un combo que estará reservado para aquellos que realmente quieran dominar a Pike. Otro combo difícil de realizar va a ser E, Q, destello y gancho. Es combinar el Q con destello y el E con destello en 1. Así funciona, presionas E y comienzas a cargar tu Q. En lugar de enganchar primero, usas destello frente a ellos para aturdir. Luego camina detrás de ellos para arrastrarlos hacia tu equipo. Este combo exige bastante precisión, así que, de nuevo, es algo con lo que necesitarás mucha más experiencia con Pike para lograr. Y el último combo avanzado que vamos a cubrir es el combo ERQ. Como los otros, combinas el hecho de que puedes enganchar a alguien a partir de un aturdimiento y confirmas ese aturdimiento con tu definitiva. Así que primero haces el combo E con definitiva y luego caminas detrás de ellos para arrastrarlos hacia ti. Este es el único combo avanzado que seguro puedes realizar en tus partidas de forma consistente. Ahora que ya conoces todos los combos que necesitas, vamos a hablar de algunos de los consejos y trucos más importantes que llevarán a tu Pike al siguiente nivel. Algo que debes saber es que casi siempre puedes preparar un autoataque para usarlo después de tu Q. Aunque lances al enemigo detrás de ti, puedes autoatacarlo mientras lo lanzas. Así que, mientras lo haces, asegúrate de preparar un autoataque con el comando de ataque para maximizar la cantidad de daño que infliges al lanzar un objetivo. Ten en cuenta que muchas de las habilidades se mejoran con la letalidad. Su W en particular lo hace mucho más rápido entre más letalidad tenga. Esto es importante ya que uno de los mayores consejos para que tus iniciaciones sean mejores es guardar tu W hasta después de presionar la E. De esta manera, con la velocidad de movimiento, puedes reposicionarte para garantizar el aturdimiento. Otro consejo para tu Q es que no olvides que siempre arrastra a tus oponentes a una distancia fija, incluso sobre el terreno. Siempre debes buscar oportunidades de arrastrar objetivos fáciles completamente fuera de posición para conseguir un asesinato fácil. Puede que veas esta guía para empezar a usar Pike, pero seguro que ya has jugado contra él. Por lo tanto, debes saber que cuando está en sigilo, emite un indicador alrededor de sus oponentes para alertarlos de su presencia. Definitivamente no quieres alertar a tus enemigos de tus iniciaciones, así que algo que debes saber es que puedes cancelar tu W canalizando tu retirada. Y para el último consejo que compartiremos hoy, puedes utilizar la pasiva para detectar sentinelas enemigos. La vida gris de la pasiva de Pike solo lo curará si está fuera de la visión de sus oponentes por completo. Mira como cuando Pike entra en esta maleza, su vida gris no se cura inmediatamente. Pero al entrar a la maleza central del carril, comienza a curarse al instante. Eso significa que había un sentinela en la primera maleza, por lo que el equipo enemigo lo veía. De hecho, lo podemos confirmar cuando Pike se adentra de nuevo en la maleza y vemos el residuo rojo del sentinela que estaba ahí. Muy bien, terminemos con la sección de armado. Este es el armado que querrás usar en casi todas tus partidas. Para tus habilidades, maximiza Q, E y luego W. Y obviamente R siempre que sea posible. Para tus runas, querrás llevar esta página de dominación y mercado de futuros en la ruta de inspiración. Pike se vuelve muy fuerte cuando termina ciertos objetos y mercado de futuros te da un acceso más rápido a esas compras clave. En cuanto a objetos, compra botas de movilidad lo antes posible. Después de eso, recomendamos Espada de la Penumbra para que puedas negarle visión al enemigo, lo que también ayudará a preparar tus jugadas. En cuanto a tu objeto mítico, querrás usar la Hoja Crepuscular. Esto hace que cuando consigas restablecimientos en una pelea por equipos, entres en sigilo después de cada muerte, lo que dificulta mucho la reacción de tus oponentes. Pero si quieres un armado más enfocado en jugadas solitarias, Garra del Merodeador también es una gran opción para Pike. Le da otra forma de garantizar el impacto de su E. Usa E, Garra, Q, autoatacar muchas veces con lluvia de espadas y luego tu definitiva para un asesinato fácil. Es un armado a considerar si te gusta el estilo de juego solitario. Para completar tu armado, solo tienes que añadir más objetos de letalidad. Puedes usar un par de objetos defensivos si crees que los necesitas, pero Pike se complementa tan bien con la letalidad que es mejor armar esos objetos. Y con esto damos por terminada esta guía. Ahora que tienes todo lo necesario para triunfar como Pike, lo único que hace falta es un poco de práctica para dominar este soporte tan versátil. Buena suerte en la grieta y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!